Y hoy quiero hablarles sobre uno de los últimos libros que hemos publicado en ediciones de La Parra El futuro tiene su historia, el reto de comprender escrito por el político y escritor venezolano Enrique Salas Romer quien este jueves 3 de octubre estará presentando su libro a las 7 y media de la noche en la librería Books and Books en Coral Gables, Florida Enrique Salas Romer ha estado presente en diferentes programas de televisión incluyendo el show de Jaime Bailey, entre otros, como podrán ver a continuación Tenemos un magnífico invitado, un invitado de lujo esta noche Enrique Salas Romer, que fue parlamentario, que fue gobernador, que fue candidato presidencial en Venezuela en la elección infausta que ganó Chávez en 1998 estudiante de Yale y luego miembro del consejo consultivo de Yale una mente brillante, acaba de publicar un libro titulado, y me encanta el título El futuro tiene su historia, un aplauso para don Enrique Salas Romer Bienvenido, bienvenido, ¿cómo estás Enrique? Mira, muy bien, muy bien Te imaginarás que escribir un libro a lo largo de dos o tres años, bien documentado, es un esfuerzo grande y cuando al final nace la criatura, uno como que la abraza, como si hubiera nacido un hijo a mí me llegó apenas el domingo, por eso te lo hice llegar tan tarde No lo he podido leer porque me lo han entregado media hora antes de comenzar el programa pero he leído los elogios de Carlos Alberto Montaner, que es mi amigo, que es tu amigo realmente brillante y lo elogia sin reservas, o sea que tienes que haber hecho un gran trabajo Yendo a la esencia del libro, Ortega hace casi 100 años, publicó su teoría de las generaciones en el cual él planteaba que cada 15 años surge una nueva generación Correcto Y en un plan pedagógico, en una ocasión, señaló que, imagínense ustedes que vamos viajando en un tren En ese tren viajan dos generaciones separadas 15 años entre sí Y ese tren se detiene cada 15 años En esa estación, al llegar, se baja la generación mayor y sube una generación 30 años menor Y así va evolucionando la humanidad Va parando cada 15 años el tren y hay algunos que se bajan ¿Qué aportamos nosotros a una matemática, fruto de 40 años de estudio para correlacionar los cambios generacionales y los procesos históricos? ¿Por qué? Porque si vamos a ver el futuro, tenemos que tener... Es decir, no es lo mismo prepararte para correr 100 metros que para correr una milla o para correr un maratón Y si sabemos exactamente cuánto duran los procesos Tenemos una forma mejor de prepararnos para lo que está por venir Pero además, en estos tiempos, los que se bajaban en la próxima estación ya no se bajan todos, porque la expectativa de vida ha subido La gente ya no se muere tan prontito Pero mira, fíjate lo que hemos descubierto Porque Ortega no precisó las fechas o los años, era distinto Pero Estados Unidos ha tenido 45 presidentes El menor fue Kennedy, que llegó a los 43 años Y el mayor fue Reagan, que llegó a los 73 Exactamente 30 años entre uno y el otro Y no hay mandatario en el mundo que haya pasado los 15 años en el poder Excepto uno, Helmut Kohl Ah, el alemán, casi el alemán Pero llegó a 16 y cuando quiso seguir, perdió Prueba evidente de que esos cambios de 15 años son inexorable Y el momento en que va cambiando la perspectiva del elector En las democracias, lógicamente En esa medida se van produciendo reacciones distintas Frente a acontecimientos que vienen sucediendo Querido Enrique Salas Romer, con todo mi afecto, mi admiración Te agradezco estos 20 minutos que te hemos escuchado Han sido siempre una charla magistral Eres una mente brillante, un gran intelectual Recomiendo mucho la lectura del futuro Tiene su historia, ¿está en Amazon? Está en Amazon, sí En Amazon Y lo vamos a presentar, si me permite Claro, claro El 3 de octubre En la librería Books and Books ¿En Colal Gables? Sí, y me han ofrecido decir unas palabras Extraordinario Que me conocen muy bien Carlos Alberto Montaner Claro, claro Y a Drúbal Aguiar Ah, magnífico, magnífico De manera que, bueno, todos los que han venido hoy acá Y aquellos que nos están escuchando Porque se quieren acercar, magnífico 3 de octubre cae jueves Y Books and Books en Colal Gables Es una librería maravillosa Y va a estar Carlos Alberto Montaner Que es un brillantísimo escritor cubano Me voy a leer tu libro con gran curiosidad Y ha sido un deleite escucharte como siempre, Enrique Para mí un deleite estar aquí contigo Porque este es un programa manejado por un hombre inteligente Siempre un placer escucharte Siempre, siempre Un aplauso para Enrique Salas Ronda Gracias Si piensas publicar un libro en Amazon Y requieres de algún tipo de servicio editorial O asesoría No dudes en consultarme a través de mi sitio web Edicionesdelaparra.com Suscríbete a este canal Y dale click a la campanita Para que recibas un correo Cada vez que subamos un nuevo video Y dale click a la campanita